¿Qué? No me esperabais tan pronto, ¿eh? Pues aquí estoy de nuevo. Nuevo análisis de producto, nuevo sorteo. Vamos a verlo. ¿Qué os traigo hoy? Una lijadora de banda. El modelo es LEN 610 de la línea profesional de Steyer. Steyer. Por cierto, nuevamente, gracias a los amigos de Steyer por lo que están haciendo estos días con nosotros, se agradece de corazón. Dicho esto, una lijadora, esto es un vicio, porque además esto es un desempaquetado de un producto que yo ya he probado, de hecho lo habéis visto en otro vídeo de la plancha, la más lijando metal. Hoy vamos a analizarla, vamos a ver cómo funciona, cómo se cambian las lijas y vamos a lijarlas sobre algunas maderas, para que veáis lo que come el vicio este y cómo aspira. Es impresionante. Empezamos viendo el contenido de la caja, como siempre. A ver qué nos incluye esto. Yo voy a ir con mi carita de sorprendido que yo ya la he probado, pero va a sorprender a vosotros. Ya tiene un poco de polvo, no se armenó en cuenta, ¿vale? Tenemos la máquina por ahí y nos viene un manual, que para esto estoy yo, o sea, no nos hace falta un manual. Vamos a ver. Nos encontramos con este bicharraco, como he dicho antes, LEN610, 1200 vatios. Las lijas que coge son de 10 centímetros de ancha, a tener en cuenta, ¿vale? Y el aspirador va tal que aquí. Ahora, ya la tenemos monta. Os la muestro un poco más al detalle. Aquí veis este bicharraco. La verdad que 1200 vatios tiene una fuerza bestial. La empuñadura con el botón de bloqueo, tiene la empuñadura frontal para poder agarrarla, que es una maravilla. Por este lateral podemos ver el producto con eso que yo destacaría, esa aspiración de polvo. Ahora veréis por qué. Porque en metal me ha sorprendido cómo aspiraba las virutas de metal. Un espectáculo. Como os digo, ahora os mostraré cómo se hace el cambio de lija, pero es una pasada. Esta empuñadura está hecha, por lo menos, para mi mano, porque ha sido comodísima de utilizar. Y ahora lo veréis en las pruebas también, ¿vale? Cómo funciona. El cambio de lija, tenemos aquí una palanquita. Levantamos. Habéis visto cómo se ha contraído el cilindro este de aquí, ¿verdad? A tener en cuenta solo una única cosa. Aquí hay una flecha que nos indica el sentido de giro, el sentido que va a ir la lija. Y por dentro de las lijas, pues tenemos una flecha también que nos indica. Por lo tanto, en este caso, esta iría tan casi así. La lija entra perfectamente. La dejamos atrás del rodillito y atrás del rodillito y bajamos la palanca. Listo. Lija cambiada. ¿Qué os parece? Ahora, fijaos. En su parte delantera, tenemos una ruedecita aquí en este lado, que lo que hace es que si al encender la lija se desplaza hacia un lado, porque este rodillo tiene que estar totalmente paralelo al rodillo de atrás, si no, la lija se desliza. Con esta rueda, la movemos un poco y lo graduamos. Yo en mi caso no he tenido que tocarla. Como venía, estaba utilizándola ya, le da un trote considerable y no me ha hecho falta tocar nada más. Y la máquina es tan simple que es que no hay nada más que aplicar. Botón de gatillo y botón de bloqueo por si necesitas dejar el gatillo puesto. Destacar su peso. Esos 7,4 kg puede parecer que pesa mucho, pero es que nos ayuda el lijado. No tenemos que estar forzando ni nada por el estilo. Pero en vez de enrollarnos tanto, lo mejor es ir directamente a una prueba. Vamos ya. Os muestro la madera muy de cerca para que veáis el estado. Os voy a pasar un poco la lija y lo quitamos. Vamos, una prueba simple y rápida. Es espectacular como come. Pero estoy consciente de que quizá en esta prueba no podéis apreciar realmente lo que ha hecho la máquina. Porque la madera estaba relativamente bien. Cambio de madera y ahora me vais a entender perfectamente lo que quiero decir. Ahora sí. En esta madera, he cogido la peor madera que podía tener por allá de encofrado. Está para tirar. Está para tirar. Vamos a darle un poco y aquí sí vais a notar los cambios. ¿Vale? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vamos a ver esto porque es digno de ver. Venid para acá. Fijaos que he cogido la peor madera que podía encontrar allá afuera. Mojar los resaltes bestiales. Y come una barbaridad. Pero es que además, algo que me sorprende es dentro de su sistema de aspiración propio. Fijaos. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Y aparte los detallitos, ¿no? Que trae como un ganchito. Que aparte de aguantar la bolsa te sirve para terminar de sacudirse de más. Fijaos. En dos minutos que he estado lijando, como ha salido toda esta cantidad de viruta que además es mojada. Que cuesta más trabajo de aspirar, lógicamente. Me parece un auténtico espectáculo. Y bueno, familias. Habéis visto el tremendo bicharraco que es esta lijadora. Recuerda que estamos realizando un sorteo del mismo producto. Atentos a eso porque puedes llevarte una caza para participar. Ya lo expliqué en el último vídeo y las condiciones van a ser siempre las mismas, ¿vale? Estar suscrito, dejar like en este vídeo y dejar en la caja de comentarios un comentario porque de esos comentarios vamos a seleccionar el azar al ganador. Ideal, fundamental. Que veas el vídeo completo. No te lo adelantes. Y también que lo compartas. Parece mucho, pero es muy poco. Gracias nuevamente a la Casa Steyer por todo lo que está haciendo por el canal y por los guaquineros. Un abrazo enorme y recordad, mucha suerte a todos y lo mejor de este canal. Aún me está por llegar. Adiós.